D.J. Topo en la nueva Power 103 Sobre Romeo Santo, el cual vino de sorpresa al país y en los barrios populares se puso a dar juguete Yo lo veo muy positivo eso Artista de renombre de Romeo en los barrios, dando juguete, dándole reyes a los más necesitados Eso es lo que queremos nosotros de los artistas dominicanos Hubo un artista por ahí, que yo voy a decir el nombre un día de esto que compró tres muñecas y tres pistos e hizo un bulto como que dio 10 millones de pesos de reyes Señores, yo felicito a Romeo por ese gesto Muy duro Romeo, felicidades Nos seguimos escuchando Topo Point por aquí por la nueva Power 103 En breve, otra pregunta más del líder de los Topo Point Bueno, ay, 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 señores Ahí está D.J. Topo hablando de lo que hizo Romeo que sorprendió a todo el mundo aquí en el país ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted? ¿Eso estuvo muy bien? ¿O estuvo mal? ¿Que él llegara de sorpresa a regalar un juguete en los barrios de aquí, de la capital? 809-338-1037 Saludos para Jesús Miguel Agente de los girasoles que son fieles Ollente de Power 103 Romeo Santos, señores Sorprendió a todo el mundo ¡Hola, buenas! ¡Buenas! Buenas tardes Hola, ¿quién me habla? Oye, le dije antes, soy el centinela, que todo lo ven ¡Centinela, mi hermanito! ¡Cuénteme! Usted es un hombre Sí, oye, eso que él hizo, ese gesto está muy bien Sí, sí, sí Sí, 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 porque en esta fecha los artistas que han progresado y que el pueblo lo ha ayudado deben hacer ese gesto de desprendimiento con los niños de este país pobre Sí, sí Piensa, los otros artistas debían copiar de eso y hacer lo mismo Oye, regaló sobre un camión completo, repleto de regalos, niños y niñas recibe esa gran sonrisa con los juguetes Esto fue en diferentes sectores aquí, en Cristo Rey, en el sector Cristo Rey Exacto En muchísimos sitios el hombre se separó con su camión y comenzó a regalar ¿Tú crees que los... Sí, y que eso no le cuesta casi nada a ellos Porque eso está lo subsidian ¿Y qué tú crees de los artistas de aquí? ¿Deberían de hacer ese gesto? Debieran hacerlo, sí, porque aquellos artistas que el pueblo lo ha apoyado han progresado notablemente y no lo han hecho ¿Cómo cuáles? De los que tienen dinero, ¿cómo cuáles tú crees que deberían estar haciendo eso? Bueno, yo no sé si el Alfa lo ha hecho, pero debería hacerlo No, no, pero el Alfa tiene dinero, te estoy hablando de los que tienen dinero El Alfa lo puede hacer, ¿cuál más? Sí, lo puede hacer ¿Cuál más? Y Mozart Lapara lo puede hacer también ¿Cuál más? Es más, también el lápiz lo puede hacer El lápiz, sí, y Tóxico Sí, puede hacer eso Tóxico, que tiene pila de dinero Tóxico, un empresario Sí, sí Que no se va a meter a tanta, empresario también Sí, empresario, sí, tiene su cuarto ¿Cuál más de los tigres urbanos? ¿Cuál más de los tigres urbanos tiene en su cuarto? ¿Cuál más de los tigres urbanos tiene en su cuarto? Don Miguel lo puede hacer Don Miguel, o sea, allá en San Francisco Que su pueblo no Don Miguel lo puede hacer Bueno, el mayor lo puede hacer también Sí, porque el mayor tiene lo del calladito ahí Sí, incluso si él lo hace Ahora que está como un poquito rezagado Eso le daría brillo a él en este año Bueno, al final, porque ya pasó Sí, sí ¿Y cuál más tú crees que debería? Tú has mencionado mucho duro Que tienen su cuarto Hemos mencionado varios ya Oye, en el mundo artístico Pero también lo pueden hacer Los peloteros también No, los peloteros son muy tacaños Son tacaños Los peloteros son tacaños Son tacaños Las mujeres lo botan Mira, y yo creo que Toracota lo ha hecho eso Sí, sí El Torito sí El Torito lo ha hecho Eso sí Sí, sí Sí, no, está bien Oye, pero está bien Mencionarte ahí Sentinela Dos, tres Urbano que tiene en su cuarto Y Pablo Piri ¿Tú crees que debería hacer eso? Bueno, si él quiere Cuídate Seguimos en vivo Power 103 ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Power Mami, dime ¿Qué es lo que tú dices? Opa, que alance más Con ese cuerpo